Por primera vez en la historia, las 24 juntas municipales que conforman Campeche fueron incluidos dentro de los planes estatales de protección civil, por lo que se les entregó materiales y equipos para la atención de emergencias, según reveló en conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Protección Civil, Edgar Hernández Hernández. En conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Salón de Gobernadores del Palacio de Gobierno, el titular de la Ceprosi subrayó que es un hecho sin precedente y se incluyó a las juntas municipales dentro de los programas de protección, pues hasta el año pasado solo se incluía a los ayuntamientos como parte del sistema estatal de protección. En esta ocasión se incluyó a las juntas municipales, a las que también se les entregó equipos y herramientas de zapa, como bombas, picos, palas, hachas, carretillas, barretas, guantes, botas, cascos, etc., para que se lleve a cabo la limpieza de canales, drenes, desmonte de árboles y retiro de maleza que representa riesgos. Asimismo, se presentó a la ingeniera Guadalupe Rodríguez Chávez como la primera mujer bombero en estar adscrita al Honorable Cuerpo de Bomberos de la Ceprosi. De lo que se dijo, cumplió con todos los requisitos y exigencias que establecen y que ya ha participado con éxito en varias contingencias que han requerido la intervención de ese cuerpo de rescate y auxilio. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.